Estábamos contando a través de este este diálogo tan lindo con la doctora Karina Pese, médica mastóloga, especialista en el estudio de la mama, especialista universitaria en imágenes mamarias, jefa de diagnóstico de intervencionismo en el hospital italiano, en el día internacional de lucha contra el cáncer, la tengo en línea telefónica, habíamos comenzado ya el diálogo, tuvimos una interrupción en el servicio eléctrico, y bueno, aquí ya Karina había mandado los correspondientes saludos para la gente de las varillas y de las pure, porque hay los fanáticos de las pure, Karina. Yo soy fanática de mi pueblo. Pero muy, muy bien, muy bien, sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, y me estabas contando que esta capacitación, bueno, que lleva a muchos profesionales de la salud, sobre todo, a poder compartir los conocimientos que van teniendo, hablábamos de que, bueno, vos comenzaste con este estudio de las mamas en el año 2000, y te fuiste especializando, ya que me decías que la pandemia ayudó a establecer estos vínculos utilizando la tecnología virtual para, bueno, conectarse con profesionales que están en distintos lugares del mundo, y que utilizando la lengua materna que es el español, el castellano, pudieron establecer, ¿no?, a través de Ateneos, estas capacitaciones que hablan de la excelente, o de esta búsqueda de excelencia de médicos también, de, sobre todo, de Argentina. Exacto, sí, de Argentina, de Latinoamérica, porque participaron en presentaciones de casos clínicos, médicos y servicios de diferentes sectores. La verdad que la pandemia ha tenido eso de positivo, ha demostrado que se puede hacer capacitaciones a distancia, y los médicos realmente lo agradecen, los médicos, los técnicos, y es algo que continuamos haciendo. Este fin de semana tenemos sábado y el sábado próximo, dos sábados consecutivos, una capacitación que la verdad que es un lujo, citada por los profesores del Instituto Europeo de Histología, donde tuve el honor también de formarme, hacer mi fellow en Histología, lo hice con ellos, con la gente de la Universidad de Chicago, con la gente del Anderson y del Memorial de Nueva York, es una capacitación, la verdad que es un lujo, los mejores profesores del mundo en distintas áreas, en cirugía, radioterapia, en imágenes mamarias, en anatomía patológica, citando esta capacitación para toda Latinoamérica, en España, o sea, se va a dictar en inglés, pero conseguimos que una empresa como Tecnoimagen, que apoya la capacitación continua de los médicos, pagara la traducción al español para que todos los médicos puedan participar de esta capacitación que es gratuita. La verdad que es un enorme esfuerzo, tanto de los profesionales de todos estos centros que te mencioné, como de la empresa que nos acompaña, tener esta capacitación, la verdad que para nosotros es un lujo y para mí es un honor poder conducir toda esta y coordinar toda esta actividad que se va a desarrollar sábado 21 y sábado 28 de octubre. Noto, porque también lo vi en tu currículum, que aparte, bueno, de todos tus conocimientos específicos a lo que haces, tenés especial interés en la divulgación, en la comunicación. Sí, la verdad que sí, me encanta mucho la comunicación, creo que es fundamental poder compartir los conocimientos tanto para la comunidad no médica como la comunidad médica o técnicos, más allá de saber, es importante saber comunicarlo, para que el conocimiento pueda llegar a todos y que las principales, los principales beneficiarios van a ser los pacientes, esas mujeres que van a tener el beneficio de lo indirecto, que si uno capacita un médico, un técnico, como estamos haciendo, y que el beneficio lo va a ver a un mejor paciente que no conocemos. Eso la verdad que me llena de orgullo y considero que es muy importante. Tenía en un momento, lo tuve hasta hace dos años, un programa de radio que se llamaba Gente Carina, que viene del italiano Gente Querida, era un espacio para comunicar temas de salud, temas culturales, un espacio muy lindo. Justamente hoy vuelvo a la radio, esta vez invitada por la que veo mi madrina y es una gran amiga personal, la señora Fanny Mandelbaum, en su programa Fanny sin miedo, en Radio Conexión Abierta, hoy a las cuatro y media, también está en vivo. Es un programa que se graba y se filma en vivo, antes la radio era todo nada más que lo oficio, cuando terminaba se filma. Así que bueno, voy a estar con la querida Fanny charlando también por el mes del cáncer de mamá. Qué lindo Fanny Mandelbaum, qué lindo, qué lindo. Ay, una grande, mandale un saludo porque la admiro tanto, porque aparte en un mundo donde a veces, viste, los valores nos presentan otras cosas, ella se supo mantener con su línea y haciendo siempre un trabajo tan admirable. Así que eso es muy importante. Bueno, Karina, te pregunto, porque bueno, hoy justo es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamá y bueno, y vos tenés tanta experiencia y a su vez te vinculás con tanta gente que están como en una red. Si tuvieran que decir, bueno, cómo nos encontramos hoy, sobre todo aquí en Argentina, en Latinoamérica, en relación a los cuidados que tenemos las mujeres, a los puntos, digamos, fuertes o puntos favorables que se han ido logrando a través del aporte, sobre todo ustedes, los médicos y de tantas otras instituciones. ¿Cuál es el balance luego de más de 20 años de trabajo? La verdad es que fue positivo, he visto grandes trabajos en el Instituto Nacional del Cáncer que tiene, por ejemplo, el día lunes que van a hacer toda una actividad de capacitación y presentación del trabajo que ha realizado el Instituto Nacional del Cáncer con el programa específico del Cáncer de Mamá. Ha sido un trabajo enorme en capacitación a lo largo y ancho de toda la Argentina de profesionales para todo lo que es asesoramiento oncogenético. Hoy, excepto en ocho lugares en provincias de la Argentina, en el resto existen consultorios que están atendidos por genetistas, por oncólogos clínicos, ginecólogos, mastólogos, que han sido capacitados por el Instituto Nacional del Cáncer a través de un programa que se llama PROCAM, en donde han capacitado a todos estos profesionales para poder evaluar qué pacientes tienen un riesgo mayor para tener cáncer de mamá. Otro trabajo que destaco del Instituto Nacional del Cáncer es la instauración de una figura que se llama navegadora, que es una figura dentro del sistema público que acompaña a aquellas mujeres que tienen el diagnóstico de cáncer para ayudarla a transitar el sistema de salud, a poder vencer todas las barreras, porque muchas veces es muy difícil para estas mujeres que tienen que dejar de trabajar, dejar de atender a su familia para poder concurrir a un turno, a eso si económica no acompaña, ¿no? Y tener una figura dentro del sistema de salud que las pueda ayudar, que se llama navegadoras, es fundamental. Bien, bueno, bueno, y estos, digamos, son todos trabajos que se logran a través de, bueno, de esta red conjunta, ¿no? Diría el Estado y ustedes también desde el ámbito privado. Sí, nosotros, por ejemplo, con imágenes con el Instituto Nacional del Cáncer para todo lo que es la capacitación de profesionales. Recibimos médicos que vienen a capacitarse específicamente en ecografía mamaria, después de que tienen un entrenamiento de tres meses que es pagado, solventado por el Instituto Nacional del Cáncer. Es como esas médicas o médicos vuelven a su hospital y pueden volcar lo aprendido con sus pacientes. La verdad que esto es muy positivo. También participamos en cursos que dicta que son gratuitos, tanto para técnicos como para médicos, en lo que es capacitación continua en informe de mamografía, ecografía, también de resonancia, y en lo que se llaman los Ateneos Federales de presentación de casos clínicos en donde referentes de distintas provincias presentan un caso clínico y soy una de mis colaboradoras, participamos en la discusión y en el análisis de uno de esos casos clínicos que presentan un caso clínico. Todo esto siempre en favor, último siempre, de la paciente, ¿no? Porque más allá de que el médico se beneficia con esta capacitación, la paciente siempre se va a beneficiar que su médico sepa y que pueda atenderla adecuadamente. Pero claro, muy bien, muy bien, sí, sí. Pregunto por el otro aspecto, la otra faceta que es la tecnología con la que cuentan para la detección, todos estos aparatos que me imagino que se hacen en otros lugares del mundo y que, bueno, hay que adquirirlos aquí en Argentina. ¿Cómo estamos en materia de tecnología? En materia de tecnología también se ha hecho a nivel, yo si bien no trabajo para el Estado, yo trabajo como bien vos dijiste en la parte privada, se ha hecho una puesta al día, un relevamiento de todos los equipos que hay en la Argentina y un recambio de tecnología hacia una tecnología digital. Esto es fundamental para poder tener un diagnóstico oportuno. En el Hospital Italiano de Buenos Aires nosotros trabajamos con mamografías digitales, con síntesis que el estudio en 3D y desde la dirección del hospital han apostado al desarrollo de la inteligencia artificial con nuestras propias datos, con nuestras propias imágenes. No comprar un software ya entrenado a lo mejor con datos de otros pacientes. Ya tenemos implementado en lo que es en el análisis de la mamografía, un sistema de inteligencia artificial que se llama Artemisia, lo pusimos en honor a una pintora de barroco que se llama Artemisia Gentileci, que nos permite evaluar la densidad mamaria, sabemos que la densidad mamaria es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, un factor independiente muy fuerte y a su vez un factor de mascaramiento. Por eso es importante contar con esta herramienta que nos ayuda en la discriminación de los distintos patrones. Estamos desarrollando una segunda etapa pero todavía no lo tenemos implementado para lo que es el diagnóstico específico del cáncer de mama, poder detectar lesiones como nódulos, microcalcificaciones, distorsión. Así que siempre apostando a la vanguardia. Qué importante. Así que, digamos, con todos los datos que ustedes tienen y guiando a los técnicos, estos informáticos que hacen los programas, desarrollan su propio programa o software de inteligencia artificial. Exactamente. Y lo importante es que el entrenamiento de estas redes neuronales se hicieron con datos de mamografía de nuestra propia prevolación del hospital. Utilizamos la base de datos. Nosotros tenemos almacenados lo que se llaman sistemas de almacenamiento PAC, que es donde guardamos todas las imágenes de mamografías que se realizan en el hospital desde el año 2010 a la fecha. Nosotros hacemos por lo menos 34.000 mamografías anuales. Así que el número con el que contábamos de mamografía para el entrenamiento de la red neuronal era altísimo. Y esto es algo que la red sea muy precisa porque estamos utilizándola sobre la misma protección con la que la hemos entrenado. A veces cuando uno usa un software que fue desarrollado con población asiática, tiene diferentes características demográficas por la zona latina. Entonces, bueno, tiene ese plus. Por eso el hospital apuesta a los propios desarrollos de inteligencia artificial. Qué bueno, qué bueno, qué buena noticia. Bueno, y un poco para preguntarte, ¿no? En relación a a la medicina, ¿cómo fue este camino de Karina Pese desde las Pure a abrazar con tanta pasión a la medicina y ser ahora una de las máximas representantes de la medicina en relación a la mastología a nivel nacional e internacional? ¿Qué influencias has recibido a lo largo de tu vida? No sé si acá familiar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que surge esta vocación? ¿Cómo fue la medicina en mi vida? En realidad, bueno, era algo de pequeña. Me gustaba jugar a las muñecas y jugaba que era doctora y que jugábamos a que le poníamos suero. Estas cosas que uno va jugando. En mi familia no tengo hacia atrás. O sea, mi madre fue directora de colegio primario, instructora de colegio primario. Mi papá fue ganadero. Ana, mi profesora. Y le llevo realmente la vocación del trabajo, la vocación del esfuerzo, del estudio, de que cuando uno quiere algo, no lo puede conseguir. La verdad que ellos fueron mis ejemplos. Mi papá lamentablemente fue agradecido, pero bueno. Realmente, las personas a quienes he admirado siempre por esa capacidad de nacimiento y por inyectarnos esta esperanza que se puede. Después, también la figura del médico. El doctor Lozano, decís, ¿no? Sí, sí. El doctor Lozano, que también ya falleció. Sí. Padre también de una querida amiga, Silvina Lozano, de esta terminología. Sí. Esa figura que realmente médicos han negado, médicos de familia, que a cualquier hora que uno no llamar estaba presente. Bueno, todas esas cosas van impactando en una. Sí. Después, el doctor Sokolinsky, que mirándolo, nosotros teníamos en ese momento solamente televisión por ahí, que volvían a retirar la antena para poder tener buena señal. Sí. Y ver esos programas, esa comunicación del doctor Sokolinsky, creo que ahí también fue una lucecita que se me prendió para decir medicina. Sí. Bueno, y empecé medicina y dije, esto es lo mío, me gusta, me apasiona, siempre quiero... No hay un día en mi vida que yo no estudie. Yo me levanto todos los días y estudio, porque para mí eso es el secreto. No hay... O sea, sí hay mentes brillantes, obviamente, pero no creo que sea mi caso. Mi caso es el estudio, continuar la capacitación, estudiando siempre, tener curiosidad, que en un caso siempre me genere... Esto más allá de la empatía con la paciente y todo, pero siempre me genere de querer dar mi mejor diagnóstico. Si hay algo que no lo sé, buscar, analizar, siempre hay algo en la literatura que me puede aportar. Este creo que es el secreto y ojalá que todos los jóvenes reciban este mensaje de que se puede. Si bien la situación socioeconómica a veces no nos está ayudando, yo aposté a quedarme a mi país. Me fui a capacitar afuera, tuve la posibilidad de capacitarme en Milán, en Instituto Europeo de Oncología. Ya después de grande recibida y compobrado pude volver y capacitarme también en Bergoní, en Francia, pero siempre volví a mi país. Y apuesto a seguir trabajando y quisiera que mis hijos tuvieran esta misma oportunidad de poder acceder a la educación, que entiendan de la importancia que es la educación, que eso marca la diferencia. El dinero a veces está, no está, pero lo que uno tiene, lo que construyó, no te lo saca nadie. Qué lindo, qué lindo. Y aparte, cómo en cada jornada de tu vida, con toda esta entrega, tu capacitación constante y tu compartir este conocimiento, yo me pongo a pensar cuántas vidas habrás salvado y cuánta gente lo has ayudado en momentos críticos. Sí, creo que sí, ese es el objetivo, poder ayudar a mucha gente, aunque uno no las conozca y no las trate directamente, en esto que te digo de la capacitación hacia los distintos profesionales. Y la verdad que me pone muy contento, a lo largo de mi vida, de mi profesión, he tenido la suerte de tener grandes maestros, uno de ellos, el doctor, el profesor, maestro de la maestrología, el doctor Antonio Lorusso, que realmente es un ejemplo de compartir. Una persona sumamente generosa y que nos ha transmitido, más allá de los conocimientos médicos, nos ha transmitido la importancia de ser generoso en la vida, de compartir todos los conocimientos que no queden en nosotros. Mirá qué lindo, qué lindo, qué linda enseñanza. Bueno, para nosotros el gusto de haberte tenido, sabemos que es mucho el tiempo generosamente también que nos has brindado, darte un abrazo así a la distancia y agradecerte también por esta entrega, porque es un enorme compromiso que tenés con esta profesión, que le da tanto beneficio a tantas mujeres y a tanta gente ya allá del mundo esto, ¿no? Y bueno, el orgullo de que seas de acá, de la región. Muchas gracias, muchísimas gracias. Permíteme, por favor, si es posible, también saludar cholulamente a mi padrino, a Oscar Ciraolo Cacho Ciraolo, que ha sido profesor ahí en Las Varillas. Sí, sí. Sí, sí. A Susana Ciraolo también, tengo mis familiares en Las Varillas, también en Saturino María Las Piura, Liliana Pese, bueno, mandarles un cariño enorme a todos ellos y a todas Las Varillas, a Saturino María Las Piura, Las Varas, bueno, toda gente muy, muy querida. Qué lindo, qué lindo. Y esperemos en alguna oportunidad volver a tenerte por acá para alguna charla y, por supuesto, siempre invitada a nuestra radio también, que acá también tenemos para filmarte y todo, porque viste que es como decías vos, los medios ahora son multimedios. Exactamente, multimedios. Y bueno, yo aprovecho y los vuelvo a invitar a quienes quieran después que terminen de escuchar tu programa. A las cuatro y media estaremos por conexión abierta con la querida Fanny Mandelbaum, que le voy a mandar a Andrea tus cariños. Dale, muy bien. Sí, sí, qué lindo. Yo también, viste, como vos lo veías al doctor Sokolinski, yo la veía a Fanny Mandelbaum. Una grande. Me encantó, me encantaba cómo hacía. Fanny empezó de grande a estudiar, esa va de grande. No hay edad, porque siempre dicen, no hay edad, pero uno piensa que a los 20 años uno puede ir a la universidad. Y ella empezó a los 40 años. Y fíjate que ha ganado premios como Martín Fierro y es una de las periodistas más reconocidas en la universidad. Sí, es una persona, aparte, para seguirla, escucharla y, bueno, que te sirva en este mundo donde hay tanta información, pero viste que hay tanta fake news últimamente que así estamos. Así que, bueno, es como faros. Hay gente que es faro y uno tiene el gusto de encontrarlos. Sí, exactamente. Bueno, Carina, muchas gracias. Muy amable que tengas un hermoso, hermoso día. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Un beso grande, Andrea. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, el gusto de haber tenido en línea telefónica a la doctora Carina Pese. Carina es una reconocidísima profesional, especialista en el estudio de la mama, experta universitaria en imágenes mamarias, actualmente jefa de diagnóstico e intervencionismo en el hospital italiano, entre algunas de las tareas que desarrolla. Carina es oriunda aquí de Saturnino María Laspiur y, bueno, tuvo el sueño de ser médica y ahora tiene este sueño de que se puede ayudar con la detección temprana del cáncer de mama. Se puede ayudar muchísimo y está trabajando con un equipo de primerísimo nivel, utilizando la mejor tecnología, utilizando la inteligencia artificial y ya vive en Cava. Y, bueno, para este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, quisimos tener esta comunicación que realmente nos llena de alegría poder compartir esta nota con todos ustedes.